Comprobamos con indignación que desde el pasado 8 de agosto la agenda del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Castellón permanece absolutamente vacía. Es inconcebible que la alcaldesa esté desaparecida de la agenda pública, mientras los mosquitos y las lluvias torrenciales han sido causantes de momentos de angustia para los castellonenses. Entonces, creemos que se ha llegado ya a un punto de salud pública y también de imagen turística de la ciudad a la que hay que poner coto y desde luego no ayuda el que la alcaldesa Amparo Marco nadie sepa.